Sí, en este caso vamos a hacer un corte del servicio de internet entre las 1 y las 6 de la mañana. Vamos a cortar la red porque vamos a habilitar un nuevo equipo Huawei que hemos adquirido y eso nos va a permitir eliminar en algunos lados, estábamos teniendo a veces en determinadas horas un pixelado en la televisión, este nuevo equipo nos va a permitir eliminar eso. Y así que todos unos equipos nuevos que se van a estar instalando en lo que sería internet. Así que eso lo vamos a hacer mañana, esperamos que todo nos salga bien y así que entre las 1 y las 6 de la mañana veremos. La idea es afectar lo menos posible y el menor tiempo posible. Estimamos que en poco tiempo lo vamos a hacer al corte, no más que después quedan los ajustes de las redes que se tienen que todo compaginar para prestar el servicio ya seguro a las 6 de la mañana con normalidad y mucho mejor calidad de lo que teníamos. Siempre con la idea de invertir para mejorar los servicios, ¿no? Y estar al día con todo. Y sí porque estamos colocando dos equipos nuevos que nos permiten mejorar mucho la repartición de internet y dotarle de mayor ancho de banda en respuesta a todos los requerimientos de los asociados. Esto nos va a permitir tener un nodo mucho más estable y más eficiente. Eso es lo que pensamos que lo vamos a hacer a partir de mañana y veremos cómo nos va y si no, haremos todas las cosas para buscarle... Porque no son cosas... Como las redes tienen comportamiento a veces de datos y son de evolución, uno siempre cuando cambia un equipo tiene la certeza de lo que va a hacer, pero a veces las cosas no salen como uno las piensa o hay mayor requerimiento. Así que tenemos todo preparado para hacer lo mejor posible en el día de mañana y esperemos que todo nos salga bien y si no, veremos de solucionarlo de otra forma. Estamos hablando también de llevar los servicios y continuar llevándolos con mayor calidad a zonas más alejadas de la zona céntrica, ¿no? Donde siempre la cooperativa garantiza tener los servicios. Sí, en estos momentos ya estamos comenzando el tendido de la red de fibra óptica desde nuestra ciudad hacia Corralito, que hasta ahora estamos usando una red de un tercero que la alquilamos, pero estimamos que en los próximos dos meses ya vamos a tener nuestra propia red de fibra para llegar a Corralito. Así que son siempre inversiones que se hacen y que van a tener una vida útil importante, porque esto que vamos a hacer a Corralito es una obra para los próximos seguramente 30 años. Así que son obras que perduran el tiempo, pero siempre requiere una inversión de esta generación para la próxima.